A la na, a la na, a la na Mi por hace un flow, mi nota perfecto A mi poco me tu error, mi tal ser humano Mi por compro de, pensamento diende Siempre clapa, juzgado, clapa, puta, dede Pero cu Dios mi dilante, enemigo pa' atrás Santo, no protejame, ay no, mi nota, worry más A mi talanta, cada vez comienza de nuevo Le, 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 le Vení a conocer Tu tipo de gente Amigo, na, di verdad Conta, na, mi, dede Tijo, pijudas Jari, cubo, ten, papi, ativo Nam, nunca, kiro, un glas Nam, ta, un gasanto Eh, eh, pero cu Dios mi dilante Ay, ay, el enemigo pa' atrás handler, sanco, non protejame Hey me nota, worry más A la mitad lanta, a cabezas como Sao, de nuevo Lante, a tante, a cabezas A tu amor y que está pasando Lanta, a cabezas como Sao, de nuevo No la cama, la lengua aquí, bravo Lanta, a cabezas como Sao, de nuevo No la ganan y la nada, la trovamos Lanta, a cabezas como Sao, de nuevo Lante, la diabo Lanta, a cabezas como Sao, de nuevo Ciswapo camina di lanti, lanta a cabeza con isanino. No, 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 laga envidias, trovavo diassi. Lanta a cabeza con isanino. Si un día moca en la camina Landa cabezco mi sani no Cis lanta, landa pegri pa fia Landa cabezco mi sani no Abo de estar fin Tiki tiki fe Sara parará Tiki tiki fe Aila tiki tiki Aila tiki tiki fe Aila tiki tiki Aila tiki tiki fe Landa cabezco mi sani no Serán oci la hipispo y tiro Landa cabezco mi sani no Landa turma itala itaha no Landa cabezco mi sani no Landa tu problema no Elpati pasado Landa cabezco mi sani no Yo, yo Ala, 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 leo Fodidje Y saray Pobra,istine Pobra,iseen Todo, 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 todo Y a hacer, y a hacer, y a hacer Dar hoy a por la y por la sin chancha Drapa, Drapa Rima Dje Yo, yo Ala, 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 leo Fodidje Trapa Rima Dje Tu con sus putas drogas Trapa, 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 trapa y vete Ay, no, boriquita pasando La taca ves con mis adinu No la haga mala leña aquí bravo La taca ves con mis adinu No la agarrada nada trovavo La taca ves con mis adinu La taca ves con mis adinu Ay, si un día boca y una caminda La taca ves con mis adinu Dics lanta, lanta, vejli va pía La taca ves con mis adinu Abómente, Tiki-Tiki-Fé Sarapá Jarapá,伊 Kikí-Fé Ay, tiki-tiki, ala tiki-tiki Ay, tiki-tiki, ala tiki-tiki Le da taca ves con mis adinu Solo que la impispo y tiro La taca ves con mis adinu Lanta, turma, hinda, la itaja en pueblo Laga tu problema en el día pasado Laga tu problema en el día Laga tu problema en el día Laga tu problema en el día ¡Fuera! ¡Vista pisana! ¡Fuera! ¡Hasta la pista, baby!